Estamos trabajando con la parte operativa bastante con los comercios y con las denuncias que tenemos. ¿Cuáles son las denuncias más comunes, lo que más reclama la gente en defensa del consumidor? Las denuncias más comunes y las que hay son la falta de precios en las góndolas y los excesivos valores de los productos. ¿Ustedes pueden accionar sobre los valores de los productos? No, pero sí hacemos un seguimiento y hemos consensuado con gente de provincia sobre algunos precios sugeridos que lo emitió Nación. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.